Pobre hombre Lo que busca es la muerte y toma para olvidar El amor lo abandonó y el sentimiento lo está matando Es que se salió del rumbo como un barco sin capitán A la deriva quedó en el mar Pobre hombre Que va tomando por la calle Está triste y abandonado Lo que busca es la muerte y toma para olvidar El amor lo abandonó y el sentimiento lo está matando Es que se salió del rumbo como un barco sin capitán A la deriva quedó en el mar Pobre hombre Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Con una maleta en la mano o llevagando lo dejó Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer El toma para olvidar pero mentira la vuelve a recordar Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Le entregó el timón de su amor y ella como una pirata lo quemó, lo quemó Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Ya tú ves lo que cuesta un mal amor Se convierte en una desolación Música 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 Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Ahí va un hombre triste por la vida y vaga sin rumbo a la deriva Lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Él toma para olvidar pero mentira la vuelve a recordar Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Con una maleta en la mano o llevagando lo dejó Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó la mujer Música 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 Música